Dora Escobar, una emprendedora de origen salvadoreño conocida por la comunidad latina de Maryland y las afueras de Washington como La Chiquita, recorría el viernes en bicicleta su vecindario de Anápolis, repartiendo máscaras gratuitas para frenar el avance del coronavirus. Personal sanitario, policías, bomberos y vecinos de su zona y de áreas urbanas del barrio latino de Langley Park son los grupos a los que va dirigido esta ayuda, con la que Dora y su equipo esperan llegar a distribuir miles de mascarillas. Me he dado cuenta que en algunos condados están exigiendo, pasando una ley, que todos tengamos máscara, pero es tan triste la realidad que no hay a dónde comprar máscara. Y la verdad, siento que no es lo correcto pasar una ley cuando no nos están dando opciones, porque no puede ser una ley si no dan opción a dónde poder comprar las máscaras. Pero nosotros, como hermanos, podemos ayudar colaborando para que podamos hacer muchas máscaras. Tenemos compañías que las pueden hacer. Yo personalmente tengo la capacidad que me pueden hacer miles de máscaras para poder ayudar a nuestra gente. Esta no es la primera iniciativa con la que Dora Escobar busca hacer frente a la crisis generada por la pandemia. Su sobrenombre viene del grupo familiar La Chiquita, con varios restaurantes en el estado de Maryland de sabores latinos y raíces salvadoreñas, que a finales de marzo ya desplegó en su emblemática cazadora en Langley Park una cocina comunitaria para ayudar a las familias de la zona. Su nombre, trayectoria y relato de éxito encontrará un reconocimiento en la exposición American Enterprise que el Museo Nacional de Historia Americana alberga en la capital estadounidense.